Granma es un destino turístico cuya cultura y tradiciones cautivan visitantes. A partir del actual mes, el arribo de turismo internacional se incrementa, más aún en la ciudad Monumento Nacional. El Hotel Royalton, enclavado en el Centro Histórico de Bayamo, marca E por sus encantos arquitectónicos y atención especializada al cliente, goza de la aceptación del mercado europeo. Tenemos una buena afluencia de clientes. Al menos el Hotel Royalton se ha mantenido ocupado a partir del día primero, quizás más, se han mantenido ocupado las 33 habitaciones, que para nosotros ha sido un logro, porque para nadie es un secreto todo lo que ha hecho la administración de Trump para impedir el arribo de turismo a Cuba. A ello se suma el sector no estatal, que en esta zona de arribo de turistas cuenta con uno de los restaurantes emblemáticos de la ciudad, San Salvador. Tales atractivos, junto a la contagiosa música cubana, la calidez de los orientales y la historia nacional que atesora Bayamo, conforman una receta cultural irrechazable para nacionales y extranjeros. Cuba me gustó mucho. Su gente hermosa y me gusta el baile. Le gusta la limpieza de la ciudad, el himno nacional que fue cantado por primera vez acá. La historia cubana es muy interesante y el hecho de que el cubano haya luchado durante tanto tiempo. Aunque la resia política norteamericana, sea la mayor de las Antillas, pretende desestimular la industria del ocio, este destino caribeño apuesta por brindarle al visitante lo mejor de nuestras esencias. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.